No luchan en el estuche Déjame, meto por acá porque dicen que por acá es donde preparan así las cosas cabrunas Ahí con Superman, ¿puedo pasar? ¿Puedo pasar? Claro mijo, claro, pásale, pásale No mames, ahí está el pinche chefe ¿Quién trae esa pinche Misael? ¿A quién damos? Mira, al chingazo Llegaste a la pura hora buena mijo A ver, a ver, yo iba pasando por aquí y tiene fama este lugar de que haces acá unos pinches platillos acá muy cabrones nivel Dios Puro dinosaurio mijo, mira ¿Qué es esa madre? Un Tomahawk Wagyu nivel 8-9 Es un pinche tiranosaurio Rex, ¿no? Mira mijo, pura calidad A ver, a ver, a ver, para los pendejos que no sepan Dinos qué significa esa mamada que acabas de decir Wagyu Tomahawk nivel fase 5 del escorpión dorado Es la mejor carne del mundo, se categoriza más o menos así Es un Wagyu 8-9, nivel 8-9 Dice, mamá, no se entiende eso, Misael, ¿cómo 8-9? Es un Wagyu australiano, es el nivel de calidad Haz de cuenta que si es 8-9 tiene más marmoleo Hay 4-5, 5-6, 6-7 ¿Y hasta qué número llega? Hasta el 8-9 ¿Eso es el máximo? Después sigue el Kobe Uy, no, entonces este no es chafa ¿A mí dónde está el pinche Kobe? Ahí tenemos Kobe, ¿quieres ver el Kobe? No, yo no, amiga, a mí no me ha dado esa madre Contra el Kobe, a este güey le va a hacer daño que nunca lo ha probado A ver, para los pinches mortales Un pinche bistec, güey, una tan pequeña, ¿cuánto cuesta? No tenemos tan pequeña, güey, nosotros Bueno, un pinche, una ranchera No tenemos, tenemos... ¡Chigar! Es que quiero que compares los precios, güey ¿Cuánto cuesta una pinche ranchera y cuánto cuesta esta chingadera en un restaurante? Una, una, una ranchera a lo mejor te cuesta 20 dólares Ajá ¿Y un corte de estos? Este lo damos aquí nosotros en 150 dólares ¡Mamelo! Pero, pero, el que tú, el que te vamos a dar a ti es de oro, dorado ¡Ah, chingar! ¿Cómo que de oro, güey? 100 dólares te lo voy a dar, barato para que vuelva ¡Neta! ¡Neta! ¿Cómo que de oro? O sea, nada más le pones una pintura Vamos a poner láminas de oro Y 4 kilates comestibles ¡No mames que existe esa mamada! ¡Claro, mijo! ¿Comida de oro? Aquí lo tenemos, eh, mamá por Dios, de Beverly Hills y Rancho Cucamonga A ver, la pregunta obligada ¿El oro se come, güey? ¡Claro, mijo! El que tenemos nosotros son láminas de oro comestible 24 kilates Es que luego hay cada pinche naquito que me pregunta ¿Y no te hará daño? ¿Esa madre no te envenena? Vas a hacer doraditos, lo vas a hacer, mijo, cuando vayas al baño O sea, cuando vaya a cagar, ¿voy a hacer dorado? ¡Corraditos, mijo! ¡A ver! Esto ya se ha puesto interesante Yo venía por una cosa, pero ya A ver, me estás diciendo que existe un platillo que puedes bañar en oro Chapado en oro y no es de adorno Es para que te lo trajes Ahorita te lo vas a comer y lo vas a probar Y tú me dices, ¿a qué sabe? ¡Ajá, cinga! A ver, vamos a darle A ver, ya se fue interesante Mira, ¿qué oro? ¡A huevo! Mira nada más Ahora sí A ver, a ver, a ver ¿Esa es una lámina de oro? O sea, ¿esa madre sí es oro de verdad? Lámina de oro comestible 24 kilates O sea, ¿qué haces? Las cadenas, las derrites y ya ¡Oh, mames! Hasta que vas a comer algo bueno, mi hijo Yo estoy acostumbrado a esto, cabrón Yo estoy acostumbrado a comer Elfos, grifos, minotauros Este es el COVID japonés, mi hijo 6 onzas te puede costar 300 dólares ¿Y bañado en oro? Este, pues, unos 2 mil dólares, güey ¡No mames! ¿2 mil dólares? Hay minutos que no los gano, cabrón Uy, tiembla, Masterchef, tiembla Pura calidad, mi hijo Y usted desahogándose con puro pendejo adí Con puro pinche chef culero Que sale en la televisión ¿Cuándo vas a entrar a la televisión? Cuando me invites, mi hijo ¡Ah, güey, güey! Este güey Pero este güey nada más cocina con oro Así que a ver si les alcanza a pinches aztecos Pinches televisión Vamos a marcarlo Y ahorita lo terminamos en el horno A ver, yo lo marco, déjamelo Si yo le sé, si yo le sé esto Le pellizcas para que se ponga chido Ya, güey, ese es el toque del escorpión dorado Eso, mira Entonces ya Ahí está ¿Ves? Luego el ego ¿Cómo te gusta? ¿Cruda? ¿Qué pasó, cabrón? Tres cuartos, medianas No, pues fíjate que a mí me gustan las atas, las godas, las chaparritas, las flacas y las sabrositas ¿Y la carne cómo la vas a querer? ¡No, cabrón! A ver, güey, ¿eso qué es? Mira, mijo Es el Kobi japonés ¿Y los haces así? ¿Los haces en cuadritos? En cuadritos y ahorita lo vamos a coser en una plancha para que lo pruebes ahorita Y tú me dices cómo está La laminita esa de oro, güey, se ve muy pinche delicadita O sea, si la cagas No, está bien cabrón ponerla Mira, ¿cómo la hice yo? Calidad, mijo Si yo estoy cabrón, güey, pues así yo la preparo chingón Si no la volteo, se te quema, güey Vamos a laminar el Tomahawk A ver, ya salió el Tomahawk Ya salió, ya Así quedó, bien marcadito, chingón Ahora, el arte, el arte de la laminada A ver, ese es el pinche oro Y la colocación es como poner un pinche queso fundido ¡Listo! Le quedó delicioso, amigos ¿Cómo se llama el platillo? Tomahawk Wagyu dorado, como el Golden Scorpion Ponle mejor Golden Scorpion Style Mientras no quieras chupar el sin hueso, todo está bien Bueno, amigo, cada quien, güey, yo respeto, güey ¿Con qué más se puede preparar oro? Tenemos una hamburguesa también, Wagyu Y la forramos de oro No mames, ¿tampoco también eso? Hijo, puedes forrar lo que tú quieras Es comestible, te lo puedes comer Puedo hacerme una sopita Limón, hasta forramos limones Ah, y una sopita de oro Una margarita ¿Partimos o qué? Órale, me lo chingo Ahí está Medianito dijiste que te gustaba Sí, tú dale Como el Salveira Ah, ya, pues deberías inventarte otra cosa así como Eso ¿Qué partecita quieres? ¿Elas quieres probar? Vamos a comer oro Vaya, hasta que preparan algo como en mi casa No creo Me chupo los dedos de oro Ah ¿Qué sabe? ¿A oro o qué? A escorpión dorado Ay, güey, la chinga Hasta eso está bueno, ¿eh? Digo, no es el borrego viudo No son los chupacabras Que incluyen cualquier cantidad de defensas Quiero que pruebes el COVID Y ya tú me dices cuál te gusta más No, el COVID yo no Yo ya estoy vacunado Eso sí yo no lo hago A ver, ponla acá Ahorita la calentamos un poquito más O sea, van a clavar un vidrio, ¿eh? Están contados los laminados de oro Qué tranza cara de mi miembro Si alguien quiere un pedacito de oro Chinguenle dos meses En este momento Mi estómago vale más que todos tus estudios Esta es la grasita del COVID Vamos a limpiar la planchita Bienvenidos a la cocina del escorpión dorado Donde solamente preparamos cosas mamonas y cabronas Solamente los dioses pueden comer aquí Ah, con piedra caliente y todo Uy, discúlpenme, señor Piedras Calientes Ay, ya valió madre Ya se endrogó el dueño ¿Cómo te gusta, mi hijo? La vajilla ¿Cómo me gusta? Pues, no sé Misionero ¿Misionero? Sí, pues lo general es de mi especialidad Sí, o solo de guitarra ¿Cómo va esa? Se caga la gana así Es la guitarra del Lolo Ya se está quemando No mames No se rían, pendejos Podrían tener un hijo así Dale chance Está aprendiendo Aprendele, güey Con atención Ahí está Mira, yo le hago así Atíndale, cabrón Huevo Esta se considera como la mejor carne del mundo Así ya Este, ¿qué es? ¿Qué número es? A5 Pues no, que la más cabrón es 9 En Guavio ¿Y aquí? Es Kobe Pero, ¿hasta cuánto es? Tenemos hasta 9, ¿verdad? Uy, A5 No, no mames No, mis pinches chingaderas que me dan aquí El recomendable es un A5 más o menos Porque el A9 vendría siendo pura grasa Sí, mira Ve, si de por sí es un A5 y ve cómo está Un A9 estaría blanco Este ya está porque te la comas toda Yo ya comí ¿Por qué se deshace en tu boca? Calidad de carne A la chingada Es como cuando dices Ay, me salió un pellejito Aquí no sean pendejos Aquí el pellejito es lo chido Como que le falta un poquito de oro Como que no me supo bien ¿Le ponemos oro o qué? Es que ya estoy acostumbrado a esa madre Una vez que uno come oro Ya lo demás le sabe a caca Cuando tenga una rayita de canela Ahora va a ser dorada Color oro, sí, como brillosita Van a salir estallos ahí brillosos Imagínate, pinche polvo de estrellas No mames Los voy a invitar cuando me eche un pedo la próxima vez Es más, voy a grabarlo Un pedo en la noche Ahí quedó, mijo Ahí quedó, calidad Es así como se prepara Oro Oro puro Digo, no, este Comida chapada en oro Pensaban que era mamada No Si existe, así es, güey Y la preparan acá en la Conde ¿Cobi o un guagio? Es que es distinto El cobi es muy suavecito O sea, es un pellejito Que se deshace en tu boca Y el otro es más carnoso ¿Cierto o no es cierto? Tiene menos grasa Uno que ya está acostumbrado a comer puro oro Pues también, güey, como que no ¿Te gustó más el que trae oro? Pues los dos O sea, ¿para qué le hago el feo? Mira, hueso de oro Este es para mi pinche perro Ten, trácatelo ¿Cuál le vas a dar un hueso de pollo Y no va a querer? Ah, vaya Ahora sí Son como de esos sabores que uno lo muerde Y se acuerda de su infancia Como lo preparaba mi abuela Afrodita Voy a probar el oro Así nada más Tengo oro en los dientes Siembra, Snoop Dogg tiembla Unos bonitos platillos Bañados en oro Nivel Dios Escorpión dorado Con el toque El pinche Misael Guerrero Misael, muchas gracias Gracias a ti, cabrón Gracias ¿Dónde te sigue la gente? Porque, ay, ya es pinche tutuber Ya está en las redes sociales No nada más en la cocina Sino también acá Haciéndole la mamada Síganos ahí en Misael.chef En Instagram y en TikTok Conste, bueno, ahí te vamos a seguir Y también en el canal de YouTube Que lo tienes medio abandonado Estás de huevón todo el día Vamos a hacer videos, mijo Que me ayude y ¡A huevo! Soy el escorpión dorado Nos despedimos con el grito de guerra ¿Cómo dice Misael? Una, dos, tres Peluche en el estuche Este güey si tiene peluche en el estuche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!